Gloria, llena tu casa, oh Dios Dice una vez más Se llena tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Salvanos, restauranos Avímanos, oh Dios Salvanos, restauranos Avímanos, oh Dios Oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Levanta tu mano Que se llene tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Te pedimos Que se llene tu casa, oh tu gloria Llena tu casa, oh Dios Y sabe lo que significa hacer esa alabanza La casa es tu corazón La casa es tu corazón La casa es tu corazón Y el corazón es el que siente emociones El corazón es el que daña El corazón es el que resiente Y yo no sé Y yo no sé que si has pasado por un problema en el pasado Tienes que dejarlo ir A lo mejor tienes una ofensa Ya se murió el difunto Y todavía no lo puedes perdonar Hoy suelta todo en el nombre de Jesús Para que reine y gobierne la paz del Señor Que se llene tu casa, oh Dios Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero dile Que se llene tu casa, oh Dios Ese aplauso para el Rey que da paz Yes, Jesus En esta mañana Que una gloria en este lugar Aleluya